¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay! Creo que ya fue mucho de estar jugando con su luz. Oye, ya dejé mi casa largo de aquí. ¡Ay, ya se enojó! ¡Fredo! Yo no me llamo Fredo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es...! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Oh, memen! ¡Acá, acá con Sonic! ¡Ya no se agarró la noche! ¡Casa temática, Vulcán! ¡Ay, memen! Este Sonic X se me da miedo. Así que apúdete. ¡Muy bien! Pero entonces va a ser una casa temática de volcán. Sí, sí, sí. Debe de ser una casa así temática de volcán. ¡Entonces! Lo primerito sería... Tal vez debes de construir como un pasaje... ...aquí de lava. ¿Sí, verdad? Yo digo que sí. ¿Con obsidiana? ¿Y pon lava aquí? ¡Ay! ¡Qué miedo con este Sonic.exe! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Ay, pero también pone un poquito de luz porque no se ve nada! Pero, ¿entonces va a ser una casa más pequeña? ¡Ay, diablos! ¡Ya fallé todo! ¡Ay, memen! Sí, que sea una casa más pequeña. Pero... ...así bien genial con la lava. ¡Ay, demonios! ¡Esta es la casa! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó Sonic.exe! ¡No, no, no! Van a tener que construirme mi casa. ¡Ay, qué miedo con ese! A ver, novia, ¿entonces tengo que apresurarme? Sí, apresúdate. Y... ...de llena todo esto de... ...de lava. ¡Muy bien! Entonces... ...¿cómo se llega? No sé, ahorita le pensamos cómo le hacemos para llegar a su casa apestosa. ¡Muy bien! A ver... ...ahora... ...vamos a empezar a construir el exterior. Tiene que ser algo así como una tipo de fortaleza. ¡Ay, va a quedar bien chiquita! Sí, pero va a quedar bien genial. Ya verás. ¡Uy, sí me imagino! Mira... ...aquí pueden ser las... ...las puertas del infierno. ¡Ven, ven! A ver... Mira, aquí... ...puedes ponerle, por ejemplo... ...un foto de este. Y luego... ...ponerle obsidiana. ¡Ay, sí! Así. Y luego le pones la obsidiana. ¡Uy! Sí, sí resalta bastante bien. Y todo arriba vamos a hacer una torre de pura lava. ¡Uy, eso va a quedar bien épico! ¡Mira! ¡Uy, uy, qué miedo! ¿Puedes hacerlo así? ¿O puedes hacerle todo el exterior de obsidiana todavía? ¡Ay, muy bien! A ver... ...¿todo este exterior de obsidiana? Sí, y aquí... ...ya colocamos... ...esta piedra... ...como suelo. ¡Ay, bien! ¡Ay, sí! ¡Apesúrate, en apesúrate! ¡Ay, muy bien! ¡Ah, ven, ven! A ver... ...ahora necesitamos... ...poner las puertas. Sí, pongan mis puertas... ...y no me voy a enojar. ¡Ay, no hay que hacerle enojar! ¡Oh, me ven! Mira, aquí podríamos poner obsidiana así. ¡Oh, eso ya lo vemos después! ¡Ay, tengo miedo! ¡Oh, ya sé cómo podríamos poner aquí estas... ...esas antochas! ¡Cómo! Mira, como protección. ¡Oh, cierto! Y aquí también podríamos poner esto así. ¡Ay, qué miedo! Sí, ya sé. Este tenemos que dompelo. ¡Ay, demonios! ¡Oh, ven, ven! Ahí está. ¡Ay, ahora qué tenemos que hacer! Quita todo eso. Tenemos que hacer la segunda planta. ¡Ay! ¡Se sube por aquí! ¡Sí! ¿Y qué sigue? Son dos. Son dos de esto. ¿Y cómo se llama? Nada más. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Necesitamos hacer dos de esto? ¡Ay, me ven! Si pudiéramos controlar la caída de la lava... ...podríamos hacer esto. ¿Ahorita aquí vamos a hacer una piscina de lava? ¿Podríamos hacer, es más, esto así? ¡Oh, me ven! ¡Y la piscina de lava! Sí, una tipo chimene enorme de lava. ¡Oh, me ven! ¡Ay, mira! Pero, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿La piscina de lava tiene que ser aquí? ¿Tenemos cristal? Sí. ¡Ay, pero ese no se va a ver bien! No, 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 ese no se va a ver bien. A ver, ahorita vemos cómo controlamos la lava. Si no, ¿podríamos hacer esto más así? Ahorita vemos, ahorita vemos. Vamos a hacerlo alto. ¿Hasta dónde? Por allí, mira. ¡Oh, me ven! ¡Ay, así! Oye, ¿qué está pasando aquí? Mira. Allí está la chimenea de lava. ¡Oh, y esto es que funcione! Espero que sí, si no se va a salir por todos lados. ¡Oh, me ven! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! ¡Sí quedó! Podemos romper esto. ¡Oh, me ven! ¡Sí funcionó! ¡Mira! ¡Tenemos nuestra piscina de lava! ¡Ay, me ven! ¿Y aquí adentro no está chodeando? ¡Sí! ¡Ay, necesitamos arreglar eso! ¡Cómo! ¡Ya sé! Aquí adentro podríamos colocar obsidiana, ¿sí? Como, como pilámida. ¡Oh! O sea, es la misma decoración, así. ¡Oh, me ven! ¡Sí! ¡Uy! ¡Eso quedó bien terrorífico! Mira. ¡Oh! ¡Tenemos pared de piedra! ¡Oh! Podríamos colocarlo aquí para no caernos. ¡Sí, mira! ¡Uy! ¡Oh, me ven! ¡Mira, dama! ¡Quedó bien genial! Aquí podríamos colocar esto y ya cubrir la lava. ¡Oh, sí es cierto! ¡Sí funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me ven! Y ahora sí, colocamos aquí dos de estas cosas. A ver. Así está bien. Vamos a colocar una fogata aquí adiva. Una fogata oscura. ¡Ay, qué miedo! Mira, nada más. No está todo de lava. ¡Oh, yo creo que esta piscina de lava también la podríamos colocar así! ¡Ah! ¡Quedó más genial! Yo creo que también la podríamos hacer así. ¡No, se va a desbordar! ¡Cuidado! ¡Oh, me ven! ¡Ya! ¡Uy! ¡Y tal vez podríamos quitar este! ¡Uy! ¡Vamos a ver si funciona así! ¡Uy! ¡Sí está funcionando, no vi! ¡No, me ven! ¿Podemos dejarlo así? ¡Oh, no, no! Podríamos hacerlo todavía más genial. ¡Mira! ¡Oh, me ven! ¿Esto estuvo más genial? ¡Uy, sí! ¡Aquí podríamos colocar unos cráneos! ¡Oh! ¡Oh, esta casa me está usando! ¡Ay, qué miedo, no hable, Sonic! ¡No das miedo! ¡Ja, ja, ja, me ven! ¡Vamos a colocar los cráneos aquí! ¡Y vamos a colocar unas cuantas telarañas por todo el exterior! ¡Uy! ¡Oh, me ven! ¡Mira! ¡Uy! ¡Esto sí está bien terrorífico! ¡Ay, sí! ¡A ver! ¿Aquí qué hace falta ahora sí? ¡Colocar todo lo demás! ¡Ja, ja, ja! ¡Me metí cierto! ¡A ver! ¡La cama, cristal y decoraciones! ¡Primero lo primero! ¡Ay, me puse una cabeza! ¡No quiero andar con la cabeza del Wither! ¡A mí! ¡Entonces ya tenemos aquí! ¡Vamos a colocar la cama! ¡Este Sonic duerme aquí! ¡Aquí tiene unas ventanas! ¡Uy! ¡Oh, me ven! ¡Quedó bien genial! ¡Aquí tiene su cofre! ¡Acá tiene su mesa de trabajo! ¡No, no, no! ¡El cofre aquí, mira! ¡Oh, sí! ¡Aquí cocina! ¡Y arriba vamos a colocarle las otras cajas estazadas! ¡Uy! ¡A ver! ¡No tenemos estampilla, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Mira! ¡Aquí tiene esto! ¡Aquí tiene este uno! ¡Y aquí tiene esta cosa! ¡Ay, qué miedo! ¡Uy! ¡Quedó bien genial esta casa! ¡Mira! ¡Uy! ¡Está bien terrorífica, Nubi! ¡Oh, me ven demasiado! ¡Cuidado! ¡Oh, sí me ha gustado! ¡Ay! ¡Ay, vámonos ya! ¡Eres que me da miedo! ¡Oh, no se vayan! ¡Hay que jugar un rato! ¡Ay, no! ¡Yo ya me voy también!